Mi gente, otra vaina es de Monter. Espero que les guste. Oigan cómo dice esto. Te suplico que le cuentes para siempre de una vez lo que viene sucediendo varias veces cada vez que en tus ojos hay dos llamas y que el fuego te quemó que hace tiempo a sus espaldas te devora un nuevo amor. Te suplico que le cuentes lo que me cuentas a mí que aunque pienses lo contrario él ya no te haces feliz que al pasar cada mañana que fue perdiendo tu amor.